Nos vamos en vivo Conéctate con TFKM 60 minutos Con la mejor información de Inmigración, educación, Familia, finanzas y mucho más Y con ustedes Wendy Pinela Bueno y como lo decía José José El fallecido José José Pero muy recordado Eres tú, solo tú, así son todos ustedes para nosotros Únicos en estos 60 minutos cada miércoles En Conéctate con TFKM Y bueno ahora si vamos a hablar con nuestro amigo Yacel porque él está deseoso De decir como es esta Campaña que ha Lanzado Hershey Home Inspection International Reality, cuéntanos acerca de eso Bueno, buenas tardes Wendy Gracias nuevamente por la invitación Bueno, estamos colaborando Con TFKM Foundation Para Ayudar con este Regalo a los niños Tenemos Hemos preparado En todas las oficinas Nosotros tenemos actualmente Tres oficinas Una en Miami Lex Una en El Doral Y una en Helia Posteriormente le voy a dar las direcciones Donde estamos Recibiendo De nuestros agentes Del público Si quiere traer también Regalos Hasta el día 11 de diciembre Para poderse los llevar A ustedes A su Cuchar Y podamos Ayudar Poner un granito de arena Lo estamos Haciendo en las redes sociales Lo estamos Recordando a nuestros agentes También Reinvitando también A todo el mundo La idea es De poder Recaudar Estos juguetes Para Los máximos que se puedan hacer Para estos niños Porque en realidad Si hace una diferencia Anteriormente Ya llevo varios años Yendo al evento Y lo he disfrutado Como espectador Este año Bueno He ayudado también Pero he ido Cambiando Y este año Más bien Estamos Haciendo Esta Trabajando juntos Como ustedes dicen Juntos somos más Estamos tratando De cooperar Entre toda La Georgia Home Inspection Y Trex International Realty Para traerle Esos juguetes A los niños Claro Y eso es lo importante De la iniciativa Y cuáles son Las direcciones De las tres oficinas Que tienen Ustedes Se pueden En el área De Miami Lakes Estamos en El 75 590 North West 186 Street El Suite 105 Eso es En Hialeah Florida 33015 En el Doral Nos pueden Encontrar En el 1305 North West 41 Street El Suite 218 Eso es Hialeah Florida 33178 Y en Hialeah Estamos en El 762 Hialeah Drive Eso es Hialeah Florida 33010 Están juntos Definitivamente En el medio De todo Las personas Que estén En esa área Tienen 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 Diferentes lugares Donde pueden Ir a llevar Estos Juguetes Definitivamente Estamos Muy Motivados Porque En realidad Si Yo he visto Esa sonrisa De esos niños Cuando reciben Los juguetes Que si Hacen La diferencia Así es Definitivamente Lo hace Y lo es Eso si Y lo es Y el número De teléfono También De todos Los que nos Están Escuchando Si quieren Hasta el 11 de Diciembre Pueden Llevar Su juguete Nuevo Sin envolver A una De estas Tres localidades En Miami Lakes En Jallalía O en el Doral O también Los pueden Seguir En como Trex International Reality En sus Redes Sociales O llamando Al 305 349 3601 Y le van A poder Dar Exactamente La localidad De cada Sucursal Para que Usted Pueda Llevar Su juguete Nuevo Sin envolver A ayudar A nuestra Campaña Y Definitivamente Regalar Una Sonrisa Y Esperanza A cada Uno De estos Niños Que van A ser Beneficiados El 15 De Diciembre Nuestro Evento Toy Giveaway Y también Aprovechando Que estoy Hablando Contigo Del tema Del fin De año De como Se prepara De como Ustedes Están Apoyando La policía Del condado De Miami Day Lanzó Un plan De seguridad Para estas Festividades Viajan Muchísimas Personas Las carreteras Están Super congestionadas Y pues Los agentes De la policía Realizarán Vigilias Y patrullajes De alta Visibilidad En todo El condado De Miami Day Enfocándose En los principales Centros Comerciales Y otras En un mayor tránsito De personas En la temporada De vacaciones Y justamente Ahora El viernes Negro Pero el viernes Negro También hay muchas Ofertas A nivel De real estate Y ustedes Tienen un bono Para esas Personas Que quieran Hacer un negocio Con ustedes De que se trata Bueno Nosotros O en realidad Eso ya es Directamente Mío Ok Un regalo De Yaceli Exactamente Tiene que trabajar En realidad Con mi equipo Y conmigo Para Lo que es La persona Que quiera comprar Le estamos dando Hasta mil dólares Para sus gastos De cierre También Le estamos Ofreciendo A los vendedores Personas Que quieran vender Una inspección Gratis O una preinspección En realidad Porque el comprador Normalmente Hace sus inspecciones Pero nosotros Lo que estamos Dándole a este Vendedor Esta preinspección Para que pueda saber Los problemas Que pueda tener La casa Tal vez Las cosas Que se puedan Arreglar Arreglar Y pueda obtener La mayor cantidad De dinero Por tu casa Y eso es En el tema De las infecciones Ya hablando Justamente De este tema De este punto De saber Lo que estás comprando Que es como El resultado De eso Esto es algo Obligatorio Que uno tiene Que hacer Es un paso Obligatorio Que tienes que hacer Para poder Hacer La compra De una casa O lo puedes Tener por opción En realidad Es una opción Ok Es más En los gastos De cierre Eso no es Un gasto De cierre Pero si Hay que pagarlo Bueno Todas las infecciones Pero lo que es Un full home inspection Como ha hablado Rudy anteriormente En el programa Le da una paz Mental a la persona Porque sabe Los problemas Que pueda tener La casa Porque ahí Van a mirar Techo Van a mirar Aire aondicionado Plomería Electricidad Estructural Son muchos puntos Que se cubren Y le puede dar Una noción A esa persona Ok Voy a gastarme Tengo estos problemas Que los puedo arreglar No me van a costar Tanto dinero O tengo este problema O son muchos problemas Que pueden aumentar Ser costosos Yo he visto En algunas inspecciones Salir Unos gastos De 25 mil dólares En arreglos Wow Entonces una persona Dice bueno Yo voy a comprar Esta casa Estoy pagando X cantidad De dinero Y todavía Tengo que después Gastarme todo esto Para arreglarlo Ahí por eso Durante el periodo De inspección En realidad La persona Se puede Si ve este problema Así Se puede cancelar El contrato Y termina ahí Y nunca pierde Su depósito De buena fe Ni nada de eso Pero es importante Que hagan las inspecciones Para tener paz mental Así mismo Y sobre todo Que ahí es cuando Tiene que darse cuenta Cada uno de ustedes Que nos está escuchando Si quieres O tienen ese deseo De comprar una propiedad No importa Que sea una comercial O residencial Recuerda que Trex International Realty Puede ayudarte Desde el primer paso Hasta el día Hasta el día que tengas Las llaves De la casa O de la propiedad De tus sueños Llamando Al 305-349-3601 Vas a encontrar Excelente asesoría Y sobre todo Las mejores opciones Para tu compra Y Giovanni En el tema De comprar ¿Verdad? ¿Verdad?